Estamos platicando con Angélica María, quien después de haberse divorciado de Raúl, vale, la realidad es que nunca la hemos visto con nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué está sola? Ella nos los cuenta. No, hombre, ya ni la burla perdonan, niños. Ay, muchachitos. Si fuera yo millonaria, a lo mejor. Porque podría mantener un muchachito, pero no me gustan muchachitos, me gustan de mi edad. Y ya los de mi edad, pues ya hay que cuidarlos mucho. Entonces, no sé, más vale solita. Siempre me hizo falta un compañero. He estado sola muchos años, muchos. He necesitado un compañero enormemente toda mi vida. Yo nací, yo nací para amar a un hombre y a la antigüita. Ya ves, con su comidita. Sí, ni modo. No se me dio. Y ahorita sí, ya pienso en la comidita. Y ya digo, no, podría que hacerle sus chupitas y ya me da un poco de flujirita. Bueno, como dije, más vale sola que mala acompañada. Exactamente. Pero qué fuerte, luego de tantos años que ya no haya tenido un compañero, pero como bien dice ella, la antigüita. Y bueno, si no se dio y no tiene, no le gustan los jóvenes, como dice ella. Entonces, ¿para qué cuidar a alguien? No, no, no. Mejor que se quede sola. Totalmente de acuerdo. ¡SUSCRIBETE! Gracias.